Me siento muy contento ya que después de varios meses de no poder hacer música presencialmente con ellos y solamente estar atados a una realidad virtual que fue muy chocante pues hoy día me siento contento de poder compartir con ellos nuevamente la música de poder sentir esa sensación que extrañaba tanto y bueno más que nada es el compartir Capa Hinti es un tema escrito por Percy Rojas al inicio nos muestra ese poder que tiene esa fuerza con la que entra este el dios sol En el parte del intermedio viene la parte dulce que lo expresa a mí a mi parecer la mandolina que hace una melodía súper hermosa súper delicada súper exquisita por último encontramos el festejo en la parte final de esta obra la cual evoca a la celebración a esta deidad que es el dios sol Capa Hinti es una obra que representa la majestuosidad del dios sol ha sido una deidad que los incas han tenido en cuenta desde muchos años atrás y en honor a ello el compositor Percy Rojas ha creado esta linda melodía y obra titulada Capa Hinti Capa Hinti Capa Hinti Capa Hinti